Buenos días a todos. Mirad, la nueva actividad que os mando es el manejo de una clave dicotómica para la determinación de plantas. Con esta actividad lo que pretendo es que aprendáis a utilizar las claves dicotómicas y también que os familiaricéis con los diferentes grupos que hemos visto en clases de plantas y algunos nuevos que también aprenderéis a la vez que clasificáis las plantas. ¿En qué consiste, por lo tanto, la actividad? Pues en utilizar una clave dicotómica, que sería esto de aquí. Esto es una clave dicotómica. ¿Y qué es una clave dicotómica? Pues es una especie de guía que nos va a ayudar para llegar a determinar el nombre de la especie de planta. Bien, hay diferentes posibilidades. Cada posibilidad nos va a dar lugar a dos vías. Y descartando alguna de esas dos vías nos llevará a otro lugar que nos dará otras dos vías. Y así sucesivamente. Aquí tenéis las diferentes posibilidades. Bien, por ejemplo, ¿cómo haríamos para empezar a utilizarla? Pues mirad, aquí os pasaré todo esto, que son una serie de plantas. Y en este caso tenéis 49, que son las que tendréis que clasificar. Y, por ejemplo, en cada una de ellas, ¿vale? Aquí veis que hay imágenes con características de las plantas problema. Hay, por ejemplo, en esta hay dos, otras tendrán tres imágenes, otras uno, pues dependiendo de las características de las pistas que yo os dé, pues para poder descifrar la planta. Por ejemplo, aquí tiene dos. Una en la que se ve una visión más general, otra se ve una visión más cercana de las flores, de los frutos y demás. ¿Vale? Esta de aquí, ¿vale? O sea, es decir, yo pongo imágenes las más características para llegar a descifrarlas. ¿Vale? ¿Y cómo se haría? Pues, por ejemplo, cogeríamos una de estas. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Aquí veis que tengo una imagen, una imagen, que no tengo una visión general, de este árbol. En este caso es un árbol. Habrán plantas que podrán ser árboles, otras serán arbustos, otras serán hierbas, a raíz de todo tipo, ¿vale? En este caso es un árbol. ¿Vale? Y aquí tenéis imágenes con otra serie de características, pues, más de cerca, ¿no? De esta planta. ¿Vale? Pues supongamos que me ha tocado ahora, en este caso, hacer esta. ¿Vale? Porque la tendréis que hacer todas. Pues en este caso vamos a poner un ejemplo utilizando esta de aquí. ¿Vale? Bien. Cojo la clave y empiezo. ¿Vale? Árbol o arbusto, a veces con resina, hojas o tallos en forma de aguja. Bien. No es el caso, porque no tiene... Sí que es un árbol, ¿vale? Pero no tiene las hojas en forma de aguja. ¿Vale? Las hojas no son en forma de aguja. ¿Vale? Pues en este caso no es una ginosperma, es lo siguiente. Una angiosperma. ¿Vale? Veis que siempre esta opción nos va a dar dos posibilidades. Pues es una clave dicotómica. ¿Vale? Me voy al grupo 2. Me voy a las angiospermas, saltoginospermas y empiezo con saltoginospermas y me voy a angiospermas. ¿Vale? Hojas, muy a menudo envolventes al tallo. Esta hoja no es envolvente, no envuelve al tallo. ¿Vale? Alargada, tampoco. Nervio paralelo, tampoco tiene. Ni es fina, ni es poco carnosa. ¿Vale? Por lo tanto, es el grupo siguiente. Son dicotiledonias. Una hoja típica con nervio central. ¿Vale? Si es herbácea, tiene flores coloridas. Si es un árbol o arbusto, puede que no sean coloridas. Que es este caso. No tiene flores coloridas ni vistosas. ¿Vale? Es una dicotiledonia, por lo tanto. Y me salto las monocotiledonias y me voy a las dicotiledonias. ¿Vale? Arbustos con flores, a veces visibles, pero no vistosas. Nunca árboles. ¿Vale? Flores con flores vistosas o algún resto de ellas. Si es un árbol, puede que no sean vistosas. Pues este caso de aquí. ¿Vale? ¿Veis que esta opción? Me voy en este caso a la B. Elijo la B. Y la B me lleva al punto 2. Me salto el punto 1 y me voy al punto 2. Aquí. ¿Tallos con espinas o pelos punzantes? Pues no. El tallo... ¿Vale? ¿Veis que no tiene espinas por ningún lugar? ¿Vale? Me saltaría este punto y me iría al siguiente. ¿Tallos sin espinas ni pelos punzantes? ¿Vale? Este sería la opción Y. Me salto la X y me voy a la Y. ¿Hojas pequeñas, pero gruesas, rellenas de agua? Sobre todo, las de la base. Tallo erguido. No es ninguna de estas características. ¿Vale? ¿Veis que esta opción ya me lleva directamente a una especie? Pero esta no es. Esta no tiene ninguna de las características que tenemos nosotros. No es sedunce diforme. Es la siguiente opción. Hojas normales. ¿Vale? No destacan por estar rellenas de agua. ¿Vale? Son hojas normales que aunque sean un poquito gruesas. ¿Vale? No están... No las tocas y se ve que están llenas de agua. ¿Vale? Por lo tanto, es esta de aquí. Hojas normales. Y aquí me da cuatro opciones. La A, la B, la C y la D. Bien, en este caso, tengo que elegir alguna de estas cuatro opciones. Bien, en este caso, aquí tenéis las cuatro... Bueno, mirad, las angiospermas están formadas por muchas familias. En este caso, yo he elegido aquellas cuatro familias que son las más numerosas. Las más comunes, las más típicas y las que, digamos, tienen unas características a visu más llamativas o más fáciles de reconocer. ¿Vale? Y son las laviadas, las leguminosas, las crucíferas y las compuestas. ¿Vale? Bien, en este caso, habrá que elegir si nuestra planta pertenece a alguna de estas cuatro familias de angiospermas. Para ello tendréis que aprender las características que están descritas aquí, pero yo las voy un poco a comentar, más importantes de cada una de estas familias. Mirad, las laviadas son unas plantas que tienen una característica muy llamativa. Y es que tienen una flor que, digamos, que la planta... La planta es lo que ha sufrido lo que se llama una coevolución. Es decir, una evolución conjunta con el animal. De manera que la planta se ha adaptado al animal y el animal se ha adaptado a la planta. Ambos han coevolucionado. Y para eso se ha formado una flor, que es esta de aquí. ¿Vale? Es una flor que está adaptada a la polinización por insectos. ¿Vale? En este caso, esta flor tiene un gran labio. Eso se llama la viada. Que es de color muy vistoso, muy llamativo. Púrpura, de colores muy vistosos. Y aquí dentro tiene un nectario, que es un lugar donde hay una solución con azúcar. De manera que el insecto, normalmente son abejas, mariposas... Mete la cabeza para beber néctar del nectario, que es una solución de agua azucarada. Y en este caso, los estambres bajan y se manchan el abdomen de polen. ¿Vale? De manera que ese insecto, cuando va a otra flor laviada, mete la cabeza y se mancha ese pistilo, que está aquí. ¿Vale? Se imprena del polen de la otra flor y, por lo tanto, queda polinizada. Es una estrategia que tiene la planta para poder, digamos, polinizarse mediante insectos. Y, pues, todas las laviadas tienen esta estructura de flor con forma de labio. Esa especie de pista de aterrizaje para los insectos. Y, además, tienen unos colores muy llamativos, aunque sean flores pequeñitas. ¿Vale? El siguiente grupo serían las leguminosas, que son plantas que son muy características porque tienen la flor en forma de mariposa. Y, además, también la fruta. O sea, el fruto es una legumbre. ¿Vale? Es, por ejemplo, el caso típico de todas estas que tenemos aquí. ¿Vale? La típica legumbre. ¿Vale? Vemos las habas. ¿Vale? Por ejemplo, los guisantes. Pues, todo esto está envuelto en una vaina. Y, por lo tanto, todas las legumbres forman parte de la familia de las leguminosas. Y, además, también tienen la flor en forma de mariposa. ¿Veis cómo es este caso de aquí? ¿Vale? Tiene una flor hasta el que así. ¿Vale? Como es el guisante, por ejemplo. También tiene ese tipo de flor. ¿Vale? Esa es la flor típica de las leguminosas. Bien. Después tenemos las crucíferas. Que es una familia también muy fácil. Muy fácil reconocible. Fácilmente reconocible. Porque tiene las flores con cuatro pétalos y en forma de cruz. ¿Vale? Sería esto de aquí. ¿Vale? Son flores que tienen cuatro pétalos. Son vistosas también. Diferentes colores. Pero siempre en forma de cruz. ¿Vale? Cualquiera de estas que estáis viendo por aquí. ¿Vale? Pues, todo esto son las crucíferas. Y, ojo, que puede ser que, aparentemente, veáis la crucífera, que la mayoría son herbáceas. Y puede ser que muchas tengan un fruto, como en este caso de aquí, que parezca, veis eso de ahí, que parece como una leguminosa. Tienen como... Es cierto. Tienen el fruto que parece como una pequeña vaina. Pero muy chiquitina. ¿Vale? No lo confundáis, ¿eh? A pesar de que las crucíferas tengan también esta vaina, no confundáis con una leguminosa. ¿Vale? Fijaos principalmente en la flor. ¿Vale? Vale. Y nos queda el último grupo, la última familia, que son las compuestas. Que también son muy características. Porque las compuestas son plantas que tienen la flor, o sea, lo que aparentemente es una flor, pero no es una flor. Es un capítulo. Es decir, es una flor hecha de muchas flores. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de una flor simple, que son todas las que hemos visto. Y en este caso, la flor compuesta. Bueno, la flor compuesta es una flor, lo que aparentemente es una flor, donde los pétalos en realidad no son pétalos. Son las lígulas, que no son pétalos. ¿Vale? Es para proteger todas esas flores. Lo que aparentemente parecen sépalos son las brácteas. Y todo el interior, en realidad, son las flores. Es decir, es una flor hecha de muchísimas flores. Esto se llama un capítulo. ¿Vale? Una flor hecha de muchísimas flores. Como puede ser un girasol. ¿Vale? Como puede ser los ejemplos que tenéis aquí. ¿Vale? Que son las manzanillas. ¿Vale? Pues las margaritas. Las alcachofas. Los cardos. También. ¿Vale? Pertenecen a estos grupos. ¿Vale? O sea que también son plantas muy típicas. ¿Vale? Las compuestas. Y además hay algunos grupos de ellas, como he dicho, los cardos, que son espinosos. ¿Vale? Que son también fácilmente reconocibles. ¿Vale? Y pues simplemente si seguimos lo que estábamos realizando anteriormente, que era la clasificación de este árbol que tenemos aquí. ¿Vale? De esta angiosperma. Nos hemos quedado aquí, eligiendo cuál de las familias sería, aquí. Y en este caso, yo tendría que elegir si es una alabiada, una leguminosa, una crucífera o una compuesta. ¿Vale? Si me fijo. ¿Veis? Aquí tiene un detalle inconfundible. Que es que, pues tiene una vaina. ¿Vale? Tiene vaina. Los frutos son vainas. Son legumbres. Por lo tanto, evidentemente me voy aquí. ¿Vale? Es una leguminosa. Flores en forma de mariposa, que no se ven en este caso, pero sí que tiene el fruto en forma de legumbre. Y me voy a las leguminosas. ¿Vale? Me voy a las leguminosas aquí. ¿Vale? Árbol de gran tamaño. Hojas redondeadas. El número par. Árbol de gran tamaño. Hojas redondeadas. El número par. ¿Veis? En grupos de dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aunque ésta se escape, pero van por parejas. Flores no muy vistosas. Fruto verde o marrón. Comestible. ¿Vale? Es ceratonia silicua. ¿Vale? Este árbol de aquí, que hemos clasificado, es una leguminosa muy conocida, que es el algarrobo. Es un árbol muy típico de nuestra zona, del clima mediterráneo, desde hace tiempo, muchísimos años, ya de la época de los romanos. Se empleaba, principalmente, como comestible, como forraje, comestible para el ganado. En tiempos de hambruna, también, sus frutos se ha utilizado cuando está seco y está dulce. Se puede masticar y se puede comer. ¿Vale? Aunque no es muy apetecible. Y actualmente hay muy poquitos, porque crecen de una manera muy lenta y se han talado. Y los que crecen, pues, evidentemente, no le da tiempo. Y se está perdiendo este árbol, que realmente pertenece a nuestra cultura mediterránea. Es una lástima. Y sus frutos, actualmente, no se utilizan como comida para el ganado, por lo que hay piensos. Pero sí se emplea, porque cuando está muy maduro, de él se obtiene una especie de goma azucarada, dulzona, que se emplea para la industria alimentaria, que es lo que se llama la goma garrofin. Que es un aditivo, un espesante de muchos productos. De patés y de otros tipos de productos. ¿Vale? Bien, pues bien, así, elegiríamos uno por uno, cada uno de estos ejemplares. Y iríamos, utilizando la clave dicotómica, pues iríamos clasificándolos. ¿Vale? Bien, aquí también se me ha olvidado por comentar, bueno, no quiero que se me olvide, una familia que, aunque no es de las dicotiledonias, que es monocotiledonia, es muy conocida y son las gramíneas. ¿Vale? Que en la clave las tenéis aquí arriba. ¿Veis? Pone familia gramíneas. ¿Vale? Y os lleva aquí. ¿Vale? Pero son monocotiledonias. No dicotiledonias. Pero sí que me gustaría comentar que su flor es muy característica porque es la espiga. ¿Vale? Es la espiga. Todas las flores que tienen espigas automáticamente son gramíneas. Como la avena, como el trigo, ¿vale? Los cereales, todos son gramíneas, son monocotiledonias. Las cañas, ¿vale? Veis que se dispersan los frutos por el viento o bien porque se agarran, se pegan, quedan pegadas en la piel de los animales y, por lo tanto, también se dispersan de esa manera. ¿Vale? Y es el típico grano. Todas las gramíneas que forman grano, pues tienen esta estructura, esta flor propia en espiga. ¿Vale? También es algo muy característico. Bien, pues utilizando esta clave, por lo tanto, pues clasificaréis los 49 ejemplares que os he planteado. ¿Vale? Pues una vez que hayáis concluido la actividad, ¿vale? Aquí en Moodle os la he colocado. ¿Vale? Aquí aparecerá el vídeo. ¿Vale? Para este vídeo que estoy grabando, para que lo podáis ver. ¿Vale? Aquí tenéis el archivo para descargar el PDF con las plantas, que es este de aquí. ¿Vale? Es un archivo comprimido donde cuando lo descomprimáis, cuando lo vayáis a descomprimir, aparecerán las 49 imágenes. ¿Vale? Esto es lo que pesa. Después también, en este enlace siguiente, tenéis para descargar la clave dicotómica. ¿Vale? Todo lo que he dicho anteriormente. ¿Vale? Y en el caso, por ejemplo, de la planta que yo he elegido, que sería esta de aquí, que sería la ceratonia silicua, una vez que yo ya la he descubierto, pondría en mi archivo, pondría planta 7, ceratonia silicua. Y después diría, de ceratonia silicua diría, a ver, me voy a ir a donde está, que sería esto de aquí, diría, ceratonia silicua, leguminosa. Seguimos para arriba, dicotiledonia, angiosperma. ¿Vale? Eso es lo que habría que poner, que eso también lo explico aquí. ¿Vale? Por ejemplo, sería la planta y las familias de menor a mayor rango. Y se irían colocando cada una de ellas. Por ejemplo, esta, romarinos officinalis, laviadas, dicotiledonias, angiospermas. ¿Vale? Así se haría. Esto es un ejemplo, aquí también está todo bien explicado. ¿Vale? Y, importante, al final del trabajo, a ver que se hayan hecho las plantas todas, al final debéis de colocar cada una de estas categorías separadas. Por ejemplo, angiospermas, debajo. Angiospermas, debajo. Monocondiotiledonias, debajo. Dicotiledonias, debajo. Los grupos, gramíneas, crucíferas. Y comentar los rasgos de cada una de ellas más importantes. ¿Vale? Es un resumen, un pequeño resumen. o sea estaría primero y de clasificar y un pequeño resumen de las características más importantes de cada uno de los grupos vale tiene el plazo por entrega de la para la entrega está por definir vale pero en cuanto mande esta tarea no tenéis que poner mano a la obra porque es un poco tediosa lleva tiempo y dejaré el tiempo que es justo que considere que se para para hacerlo vale con lo cual no durmáis en los laureles y empezar a hacerla pues cuanto antes vale si para ese entonces está abierto la plataforma de aules pues que ya está la actividad preparada pues se colgará en aules y si no pues ya buscaremos me caen medios alternativos para que me entregáis para que me entreguéis sólo me tenéis que entregar un documento word donde esté todo esto explicado vale no hace falta que me devolváis las imágenes esa no es necesario vale pues bien pues con esto voy por explicada la actividad espero que os guste vale además otra cosa también que se me olvidaba antes de comentar lo podéis hacer de manera individual o por parejas vale si es por parejas os tendréis que comunicar ya sabéis que no podéis hacerlo de otra manera de manera virtual pero eso sí de me tenéis que comer me tendréis que indicar con quién vais cada uno de vosotros y aún así cada uno entregará el trabajo de manera individual aunque lo hayáis hecho por parejas vale y pero si no tenéis que especificar vale eso es es cada uno lo dejo a vuestra opción vale pues con esto me despido espero que os guste la actividad y nos vamos viendo vale ya se me ocurrirán más cosillas para para ir mandando hasta luego un saludo